¿Cuál es la diferencia entre Australia y Nueva Zelandia? Son países muy parecidos. Ambos eran colonias británicas muy alejadas del resto del mundo. Las dos naciones tienen muy buenas relaciones y posiblemente son los dos países más similares del mundo. Tiene una bandera muy similar, cultura, gente, historia. Pero con todas estas similaridades entre Australia y Nueva Zelandia, ¿cuáles exactamente son las diferencias entre las dos naciones? Bueno, el proceso de colonización, los nativos, el clima y la naturaleza, los deportes que cada país juegan, el acento, la bandera y la población. En términos de población, Australia tiene 25 millones de personas y Nueva Zelandia tiene solo 5 millones. La diferencia entre la colonización de Australia y Nueva Zelandia es que en Australia existieron colonias penales. En Norfolk Island, Sydney, Nueva Jales del Sur, Queensland, Tasmania, que era llamada Van Diemensland, y Australia del Oeste. Obviamente, estas colonias originalmente fueron lugares para enviar prisioneros desde Inglaterra y Irlanda para Australia. En comparación, Nueva Zelandia no tuvieron colonias penales. Siempre era para gente libre. Y una cosa que muchos ingleses y nueve zelandes nos dicen es que somos prisioneros o convictos. Es un chiste bastante común. Obviamente, antes que llegaron los ingleses en Australia y Nueva Zelandia, existieron nativos. Hay diferencia entre los nativos en los dos países y también su tratamiento por parte de los británicos. Las indígenas de Australia fueron cazadores o recolectores y son una de las culturas más antiguas de la historia. Los indígenas de Australia han existido en Australia por más de 50.000 años. Y antes de la llegada de los ingleses, fueron más de 500 tribus o naciones entre que hoy en día es Australia. Indígenas de Nueva Zelandia son llamadas el Maori y tienen más similaridades con otros nativos de la región pacífica. Y también el tratamiento de los nativos es muy diferente en los dos países. En Nueva Zelandia era un tratado llamada The Treaty of Waitangi que dio a los nativos los mismos derechos y tratamientos como una persona británica quien era viviendo en Nueva Zelandia. El mismo no se ocurrió en Australia y los indígenas recibirían tratamientos bastante más mal por parte de los británicos y gobierno australiano en comparación que los nativos en Nueva Zelandia. Y hoy en día las indígenas de Nueva Zelandia son más integrados que los de Australia. Nueva Zelandia no tiene animales peligrosos como en Australia. Es un clima más montanoso y lluvioso en comparación con el clima más seco de Australia. Nueva Zelandia tiene volcanos y terremotos y Australia tiene más desiertos e incendios. También Australia tiene una diversidad más grande debido simplemente al gran detalle de Australia. En Australia hay una variedad más grande de deportes que juegamos en comparación con nuestros amigos Nueva Zelandes. En Australia en el invierno hay dos tipos de rugby que juegan principalmente en Nueva Zelandia y Queensland. Y en el resto del país hay un deporte propio de Australia llamada Australian Rules Football. En el invierno tenemos cricket y tenemos como nuestros deportes principales en Australia. También tenemos nuestra propia liga de fútbol que tiene un equipo de Nueva Zelandia y también baloncesto que tiene el mismo, un equipo de Nueva Zelandia. Es muy común por Nueva Zelandia para tener un equipo en Australia porque ellos no tienen la población para tener una liga profesional en todos los deportes. En Nueva Zelandia juegan rugby principalmente en la Unión y son el mejor equipo del mundo. Yo puedo decir eso sin ninguna duda. También juegan cricket y son buenos. No tan buenos como Australia pero son buenos. Y también juegan otros deportes como el fútbol baloncesto con menos suceso en comparación con Australia. También netball es un deporte que ambos países juegan banderas. Australia tiene una estrella adicional con siete puntas, un para cada estado y un para cuando Papua Nueva Guinea era parte de Australia. Y después de cuando ellos salieron por los futuros estados. Tiene siete puntos en el cruz del sur y una adicional estrella. En comparación, Nueva Zelandia tiene el cruz del sur como rojo y con cinco puntos en las estrellas. No sé más sobre la bandera de Nueva Zelandia porque yo soy australiano. La verdad, el acento, hay más de un acento de Australia y Nueva Zelandia pero generalmente son así. En fin, ¿con quién prefieramos coger foschar? En Australia, como el resto del mundo, prefierimos para coger foschar con otros humanos. En Nueva Zelandia tiene una cosa muy especial que se hacen es que se prefieren coger foschar con ovejas. Bueno, es el fin del video. Ojalá ustedes hayan aprendido unas cosas sobre Australia. Y si hay una cosa que quieres saber, conocer sobre Australia, suscribirse y dejar un comento abajo. Chao. 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 Gracias.